Bueno, yo tengo el honor de presentar a Yolanda Zangari, es argentina, profesora para la experiencia primaria, profesora universitaria en Ciencias de la Educación, magíster en Nuevas Tecnologías Aplicada a la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid y Universidad de Alicante, es especialista en materiales didácticos, lenguaje y mediaciones para la enseñanza, modalidad virtual. También es especialización en enseñanza virtual en la Universidad Oberta de Cataluña, y es especialista en procesos docentes basados en las tecnologías de la información y la comunicación. Es presidenta actualmente del Ateneo, doctor Humberto Pedro Burgos, y el nombre de su ponencia es Palabras al Silencio de mi Pueblo. Adelante, Yolanda. Escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, gracias por haberme ahorrado en la incomodidad de hablar de uno mismo, que no deja de ser un agradecimiento, ¿no es cierto?, el que lo hayas hecho por mí. Muchísimas gracias. Bueno, abrimos nuestra ventana para ingresar a este primer Congreso y Parlamento Virtual del Folclore de América 2020. Por supuesto, José, no puedo abstraerme de dar las gracias a los organizadores en tu persona y a todos tus colaboradores. Y creo que cada aporte, porque he venido siguiendo, ¿no es cierto?, paso a paso estas disertaciones, cada aporte decía, responde a tu pregunta, cuando hace un tiempo, antes que se largue el Congreso, decías, ¿de qué hablamos cuando hablamos del folclore? Y bueno, acá estamos teniendo la respuesta. Espero que coincidas conmigo. Verdaderamente, el folclore está absolutamente en todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que sentimos, en lo que practicamos. Así que, felicitaciones, porque además el Congreso está alcanzando una resonancia internacional, he visto que la prensa, ¿de cierto?, se está ocupando de hacer conocer, y yo creo que tendría que conocerse mucho más. Bueno, hechas las felicitaciones del caso, ¿de cierto?, gracias por la presentación, como ya dije. Mi nombre es Yolanda Sangari, y en esta oportunidad represento al Ateneo Doctor Humberto Pedro Burgos. Es una institución sin fines de lucro, que está arraigada en el país, digamos, en la provincia de Salta, Argentina, registrada bajo su personería jurídica 188 del año 2009. Entre sus objetivos esenciales está promover, difundir y realizar actividades culturales. De hecho, también, ¿no es cierto?, se ocupa de todas las actividades sociales y esencialmente las solidarias. Bueno, nuestro trabajo lleva como nombre, como la placa lo está indicando, palabras al silencio de mi pueblo. Y en esta oportunidad elegimos a uno de los grandes poetas de Salta, como es Jaime Dávalos. Porque, precisamente, en este ir y venir de confrontar material, de leer, de informarnos para conocer, muchas veces aparece la expresión de boca de este Jaime Dávalos, expresando eso, reitero. La misión del poeta es ponerle palabras al silencio de su pueblo. Entonces, elegimos este título y estamos, ¿no es cierto?, dando las razones de esta elección. Y también, en este quehacer, cuando uno asume un desafío, para algunos será muy pequeño, para otros puede ser mucho más grande, más complejo. Decía que cuando uno elige realizar una tarea, un proyecto, en este caso participar honrosamente de este Congreso, hay preguntas que uno hace, que están siempre el qué, el a quién, el cómo. Y bueno, y esas preguntas se fueron respondiendo, y tengo que dar agradecimientos a personas o referentes de instituciones. En este caso, voy a nombrar a la Biblioteca J. Armando Caro, es una biblioteca privada, ubicada en la localidad de Cerrillos, provincia de Salta. Fue fundada por el señor Gregorio Caro Figueroa en el año 1968, y tiene, bueno, por supuesto, una nutrida cantidad de material. Al señor Caro Figueroa, nuestro agradecimiento por habernos facilitado diversos materiales para leer, para confrontar. Y pegadito a este agradecimiento va otro, a nuestro amigo Marcos Rodas, que, digamos, sirvió de puente para hacer el contacto con el señor Gregorio Caro Figueroa, y además, para iluminarnos, para ayudarnos a desentrañar esas preguntas que mencioné al inicio. ¿Qué? Bueno, un trabajo. ¿A quién? Un homenaje a Jaime Dávalo. ¿Por qué? Porque es uno de los mayores representantes del folclore salteño, argentino, y bueno, es internacional además. Eso nos llena verdaderamente de orgullo. También voy a agradecer, porque no puedo dejar de mencionar, al ballet Tradición Salteña del COFAR, que junto a nuestra institución, el Ateneo Humberto Pedro Burgos, es una colaboradora, son unos colaboradores, porque sus directores son Mercedes Villagra y Ezequiel Carabajal. Y decía que son unos colaboradores incondicionales en todos los eventos culturales y de lo que se trate. También en los solidarios, cuando a veces visitamos los hogares de ancianos y demás, ellos dicen presente y ahí están. Y en esta oportunidad van a apoyar este homenaje a Jaime Dávalos, porque en el rubro que a ellos le compete, o sea, la danza, van a interpretar un par de danzas, no es cierto, dedicadas, y que son de la autoría, además la música, de Jaime Dávalos. ¿Está bien? Hechos los agradecimientos, voy a decir cuál es la base, cuál es la fuente de nuestro trabajo. Yo mencioné haber confrontado, a ver cómo hace todo el mundo, ¿no es cierto? Esa búsqueda del material y uno va extrayendo un poco de un autor, otro de otro. Pero en esta oportunidad, casi como material esencial y fundamental para trabajar, elegimos una publicación de una revista que se llama De Mis Pagos. Es el número 50, y quien quiera buscarla, la busca en internet, porque hoy la tecnología lo permite. Nosotros tuvimos el ejemplar gráfico. Y les decía, elegimos esta revista que se llama De Mis Pagos, por una nota publicada que llevaba el nombre de S. Jaime, el nombrador. Ese era el título. Por supuesto, al pie del nombre, el nombre del autor, de quien escribía. Y quien escribía se llama Ernesto Tejeda. Y por esas cosas de la vida, ¿no es cierto? Uno como tirando una piedrita al agua, a un lago, al río, a donde sea, tenía también una dirección de correo electrónico. Y dijimos, al menos pensé, qué bueno sería poder contactarme con esta persona, porque había algo en particular que tenía en esto. Bueno, resulta ser entonces que, interrumpe mi teléfono, pero no nos preocupemos, no lo voy a atender porque ustedes son más importantes. Tenía una particularidad, decía. Esta publicación hablaba de la compañía, hablaba de la amistad, del estrecho vínculo que Ernesto Tejeda había construido con Jaime Dávalos. Y dijimos, caramba, aquí está. Esto es lo que necesitamos. Porque eso nos va a avalar y nos va a poder dar mejores argumentos, más material como para poder contarles a ustedes y poder compartir hoy. Y bueno, algo les tengo que decir quién es Ernesto Tejeda, brevemente, porque achicamos su currículum así, drásticamente, porque si no, no nos alcanzaba el tiempo. Si no alcanzan a leer, dice, fotógrafo publicitario, su muestra fotográfica Gauchos se exhibió en distintos puntos del país durante los años 1982 a 1984. En 1998, crea, dirige y edita la revista de Mis Pagos, Cultura Folclórica Argentina, en formato gráfico que luego pasa al digital. En la actualidad, con 23 años de trayectoria, el número 71 de la publicación fue subido a la web en septiembre pasado de este año. Así que bueno, ya sabemos acerca de quién nos avala, ¿no es cierto?, en este aporte que queremos hacer para conocerlo en profundidad, para hacer un aporte más, no tal vez desde la trayectoria netamente artística de este gran poeta, porque ya es conocido, sino también en su esencia, en su persona, que es lo que más nos interesa y nos cautiva. Pensar en Jaime Gábalos es pensar en uno de los poetas más talentosos y populares de todos los tiempos. Es pensar en su obra como poeta, escritor, autor, compositor, que se revela en sus coplas, canciones, versos, cuentos y decires. A él le corresponde el mérito, junto a otros autores, por su decisiva participación en la revalorización del cancionero argentino de raíz folclórica de los años 50, lo que significó un considerable aporte a nuestra cultura. Descendiente de una secular familia salteña, sus padres fueron el reconocido hombre de letras Juan Carlos Gábalos y Vaniastelesia Elena. Jaime Gábalos nace en Villa San Lorenzo, una villa veraniega ubicada a solo 15 kilómetros de la capital salteña, un día 29 de enero de 1921. Al respecto de la Villa San Lorenzo de Salta, que queda a 15 kilómetros, antiguamente y todavía en la actualidad, no es cierto, pero está un poquito más urbanizada, la villa siempre ha sido apreciada por sus paisajes, por sus quebradas, por sus vertientes de agua de deshielo, por su gran vegetación. En fin, era un verdadero oasis, ¿no es cierto?, en el verano en Salta. Y ahí nace Jaime Gábalos, inserto en esta familia clásica salteña. Como breve dato de su vida personal, solamente voy a mencionar dos renglones. Voy a decir que Jaime Gábalos tuvo siete hijos en dos matrimonios. El primero, con Rosa Constanza Virne, con quien tuvo cuatro hijos, Julia Elena Gábalos, María Luz, Ramiro y Constanza. De su matrimonio con María Rosa Poggi, tiene tres hijos, que se llaman Marcelo, Florencia y Valeria. Vamos a ver un poquito cómo era este Jaime. Desde muy joven, Jaime Gábalos manifestaba ser un poco rebelde, incluso para sus estudios. Porque en aquella época, no es cierto, bueno, era terminar su ciclo y elegir una carrera. Y él decidió que no, que no iba a continuar estudiando. Sin embargo, paradójicamente, tenía una gran afición por la lectura, lo que lo hacía destacarse por la facilidad de poner en palabras todo lo que veía y sentía. Y ahí ya nos vamos imaginando ese apelativo de el nombrador, como se lo llamaba. En una época de transición entre su adolescencia y la juventud, vivió un tiempo en la localidad de Pachis. Un valle lleno de montañas, no es cierto, en ese tiempo. Que está ubicado a 2.531 metros de altura sobre el nivel del mar. Y en la actualidad se ha convertido en un atractivo importante, turísticamente hablando, especialmente del turismo extranjero. Allí costaba andar este Jaime, rodeado, no es cierto, de la gente del lugar, de los lugareños. Y su gran placer era entreverarse entre ellos, incluso por ahí realizar trabajos, tareas, no es cierto, de cualquier peón, de cualquier jornalero. Y entonces, al terminar las tareas, decidía juntarse, ¿no es cierto?, convocarlos y armar una ronda. Y mágicamente sacaba su armónica y hacía sonar algunas de sus interpretaciones y quizás algunas de sus sincronizaciones también. Pero el placer no era solo que lo escucharan, porque a partir de esa actitud de Jaime, es cierto, las personas que los rodeaban, que era el peón común, un jornalero cualquiera, se abrían y entablaban un diálogo en donde Jaime disfrutaba de escucharlos, escucharlos, de que esta gente pudiera expresarles algunas narraciones, sus cantares, sus decibres, o sus riquezas. En el texto decía Jaime Dávalos, Llegué a la poesía por mi padre, aunque mis versos vienen de las más remotas vertientes del idioma, vienen de Garcilaso, de Góngora, de Lorca, y esencialmente del pueblo, de un gaucho solitario o de un peón cualquiera, lo acabamos de decir. Y sigue diciendo, es allí, en los valles calchatíes, y después de leer las recopilaciones de Copla, de Juan Alfonso Carrizo, supe que jamás me iba a separar de ellas. Y bueno, cuando nombro a Juan Alfonso Carrizo, recuyo, José de Guardia, a tu portal Salta, y entonces, porque sé que ahí está todo, todo lo que quieran encontrar, vayan ahí que lo van a encontrar, y respecto a Juan Alfonso Carrizo dice, es un investigador argentino de la poesía oral, que combinó la investigación de campo con la investigación erudita. O sea, la investigación de campo con aquella investigación que requiere un método, la recolección de datos, procesar, hacer estadísticas y demás. Le corresponde a Juan Alfonso Carrizo haber dejado un gran legado, o sea, la colección más completa de cantos populares de Hispanoamérica. Cosa que me pareció realmente importante, y lo que le sirvió a Jaime Dávalos, ¿no es cierto? Porque él dice, después de haber leído esas recopilaciones, supe que jamás iba a desprenderme de ellas. La apasionante vida y trayectoria de Jaime Dávalos ha sido escrita y publicada por numerosos autores, y por supuesto difundida por diversos medios gráficos de la época, por revistas especializadas, y hoy se encuentra en los portales que la tecnología nos permite acceder. Un personaje increíble, que además de hombre de letras, fue titiritero, alfarero, dibujante, minero, y alguna vez hasta zafrero. Volvemos a subrayar, ¿no es cierto?, esa característica en la personalidad de Jaime Dávalos, de querer incluirse, de meterse, de digamos, de vivenciar cada una de las cosas que hacía en cada lugar, para sentir, y digamos, después poder expresarse, y de muchas vivencias de esa, por supuesto, que nacieron sus producciones. Pero, en lugar de hablar de la extensa obra de Jaime Dávalos, a mí me parece que más importante que enunciar la obra y poner al lado el año, ¿no es cierto?, en que fue escrita o que se publicó, nosotros elegimos arbitrariamente, en este caso yo no voy a pluralizar, contextualizar y elegir nada más que tres obras. Pero antes de ello, abriguemos un poquito más a ver cómo nace este Jaime Dávalos, cómo va apareciendo, cómo va surgiendo, hasta que se convierte en toda la importancia poética que tiene. Vamos a encontrarnos con su figura, que emerge en la salta de los años 40, que todavía conservaba su clásico estilo colonial. Imaginémonos en ese tiempo. Dice que comienzan a pulular algunas musas, que luego se corporizarían en celebridades de la letra y de la música, con nombre y apellido, ¿no es cierto?, como Manuel J. Castilla, como Gustavo Cuchilegui Zamón, Antonio Nela Castro, Juan José Botelli, César Fermín de Figuero, José Ríos, Santos Espinosa, Antonio Nela Castro, ya lo nombré, Pajarito Velardes, Hugo Alarcón, Walter Adé, y tantos otros, solo por nombrar algunos que son quienes colman de poesía y música y canto los cuatro puntos cardinales del país. De ese inmenso universo va a empezar a surgir con luz propia este Jaime Dávalos, este joven Jaime Dávalos, porque tiene 26 años, cuando hace su primera publicación de su obra, perdón, cuando hace su primera publicación, Rastro Seco, en el año 1947. De ahí en más, hasta 1970, su obra se expande y va surgiendo y surgiendo casi de forma espontánea y naturalmente, así, como nada le costaba crear, porque con solo mirar y hablar, creaba, nombraba y hacía poesía, así van apareciendo sus obras. Y cabe entonces mencionar algunas de ellas, como, por ejemplo, El Nombrador, Toro Viene al Río, Voz de las Raíces y Coplas y Canciones. Bueno, ya vamos conociendo un poquito más. Tenía un espíritu andariego, curioso, hambriento por conocer los rincones, los paisajes y los secretos de cada lugar. O sea que estamos reafirmando esa necesidad, ¿no es cierto?, cuando hablábamos de involucrarse, de interactuar con la gente, con la gente del pueblo, con lo más común, con lo más simple, con lo más sencillo. Bueno, es, entonces, eso lo lleva, es uno de los poetas que recorre el país de norte a sur, de este a oeste. Su fama y popularidad se hace enorme en la década que va entre 1950 a 1960. Es cuando inunda la geografía argentina con sus canciones, otorgándole a nuestro cancionero folclórico nueva jerarquía y una verdadera difusión. En su recorrido se vuelve conocedor del sentir y vivir de distintas regiones de nuestro país que le permiten inspirarse en temas como canción del jangadero, las golondrinas, zamba correntina, canción a entre ríos y tantas otras. Así es como para pensar que no quedó rincón del país en donde él no visitara, conociera, se enamorara y se inspirara y produjera. En su recorrido, perdón, ya dije esto, tanta es su popularidad que intérpretes consagrados de esa época, no solo del género folclórico, incluyen en sus repertorios celebradas canciones como la nochera, vidala del nombrador, zamba de un triste, la sanlorenseña, vamos a la zafra, trago de sombra. Quien tiene oportunidad de escuchar algunas de estas interpretaciones, verdaderamente nos damos cuenta que son de un alto vuelo literario y de una inspiración magnífica. Vuelvo a repetir, Jaime decía, lo que está apareciendo en pantalla, si no lo alcanzan a leer, se los leo. La misión del poeta es ponerle palabras al silencio de su pueblo. Y él puso muchas palabras, y de qué manera. Bueno, voy a repetir algo que estaba anunciando antes, que no bastaría, no sería válido ni sustancioso ni significativo que pusiéramos una placa con toda la obra, los nombres y el año de la producción. Y entonces, arbitrariamente, elegimos tres temas que particularmente a mí me resultan significativos, que lo pintan de alguna manera, que pintan a este Jaime en su forma de ser, en su forma de sentir, en su forma de expresarse. Dije, son tres temas. Una es La vidala del nombrador, que por supuesto ya la vamos a escuchar. La otra es Zamba de la candelaria. Y por último, es un poema a Sudamérica. Una característica clásica, ¿no es cierto?, en las interpretaciones de Jaime Gábalo, es esa introducción que hace recitando su copla, que lo hace, por supuesto, con palabras maravillosas y con un sentimiento que verdaderamente conmueve. A partir de ahí, da paso a la interpretación musical. Pero ambas son una conjunción perfecta y una, realmente, no es cierto, que a quien la escucha conmueve. Vamos ahora sí con esa vidala del nombrador que, al menos a mí, me gustó tanto. Espero que ustedes la disfruten. De mínimas heridas, lastimado, me voy muriendo a ratos tan ligero, que me siento lejano y extranjero, del que ayer fuera alegre y confiado. Tengo un niño en el alma rezagado, no quiero endurecerme, ay, no lo quiero. Ni ser mi padre, ni tener sombrero, sino ser un cantor enamorado. Quiero permanecer en la tristeza y en la angustia de andar como los bichos, perdido por el mundo de la leña, llevar como una novia a mi pobreza y morirme del gusto y el capricho de ser un animal que canta y sueña. Yo soy aquel cantorcito, yo soy el que siempre he sido, no me hago ni me deshago y en este ser no más vivo. Vengo del ronco tambor de la luna En la memoria del puro animal Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su oscura raíz mineral Soy el que canta detrás de la copla El que en la espuma del río hay volver Paisaje vivo Mi canto es el agua Que por la selva sube a florecer Bueno, ya escuchamos esta virala del nombrador Y la verdad quisiera que al menos me hiciera levantar una mano Para saber si pudieron disfrutarla Si pudieron escucharla perfectamente como escuchamos Ahí veo una, ahí veo dos, ahí veo bueno Muchísimas gracias Porque sería un desperdicio no haberla escuchado A ver, ¿qué encontramos en esta virala del nombrador? Encontramos a ese Jaime retratándose en ese ayer Invocando a ese niño que fuera Que lleva en el alma Y que él mismo dice No quiere endurecer Será porque madurar Hacerse hombre ¿No es cierto? Es endurecer a ese niño que uno lleva dentro No desea Fíjense que en esto es casi un berrinche ¿No es cierto? Una expresión infantil, inocente No desea el renombre de su padre Tampoco quiere usar sombrero Solo y apenas quiere ser un cantor enamorado Que era precisamente lo que Jaime era Un cantor enamorado Por momentos se vuelve o se muestra humilde Cuando dice Yo soy aquel cantorcito Yo soy el que siempre ha sido El que canta después de la copla Y lo hemos comprobado en esta En esta y en todas sus interpretaciones Que va a la copla primero ¿No es cierto? Que vuelvo a repetir Junto con la interpretación musical Hacen una conjunción perfecta Así también son extensos los temas de Jaime Dávalos Tuvimos que cortar un poquito Porque nos llevaba mucho tiempo Y también dijimos ¿No es cierto? Que por momentos se muestra humilde Pero por otro Se muestra poderoso Con una metáfora Obviamente desde sus versos Porque dice Yo soy aquel que pinta las uvas Y las vuelve a despintar Al palo verde lo seco Y al seco lo hago brotar Expresiones magníficas Verdaderamente es un gusto Escuchar El otro tema Que resulta significativo Es importante Digamos Esta es la Zamba de la Candelaria La Zamba de la Candelaria Está envuelta en un montón De anécdotas ¿No es cierto? Relacionadas con su creación Pero vamos a resumirlo un poquito La tomamos precisamente Por la connotación que toma Se vuelve Se vuelve muy importante Trasciende los límites Del Valle del Erma ¿No es cierto? Del país Y se vuelve internacional Era el año 1952 Y en la Candelaria Así se denominaba ¿No es cierto? La casa de Poncho Marrupe Lugar Vamos a decir De afluencia De estos De concurrencia De estos poetas ¿No es cierto? Que se juntaban Y en largas tardes Asados de por medio Y brindis de por medio Venía la musa inspiradora Y entonces Ahí empezaban A surgir Las creaciones Bueno La samba de la Candelaria Es una de ellas De estos momentos De inspiración Y en este caso En particular En esta reunión Se encontraba Otro gran folclorista Argentino Que es Eduardo Falú Entonces Es Jaime Dávalo Quien pone la letra Y la musicaliza Eduardo Falú Como dije Ninguno de los dos Se imaginaría ¿No es cierto? Lo que estaban generando En este En ese momento De la creación Como esa samba De la Candelaria Viaja Por todo el país Es reconocida Internacionalmente Y ni qué hablar De Algunos que ya tenemos Unos añitos Y cuando nuestros padres Nos hacían ver Nos hacían escuchar Y celebrábamos La noticia Cuando Eduardo Falú En sus recitales Por el mundo Por ejemplo En Europa Estaba Sonando Algunos de los temas Algunos No Varios de los temas Que le correspondían A Jaime Dávalos Porque Con el correr Del tiempo Eduardo Falú Se convierte En uno De los musicalizadores De varios De los temas De Jaime Dávalos Vamos a escucharla También a esta Samba De la Candelaria Aunque sea un fragmento Para tener ideas ¿Sí? A propósito De eso Este Bueno El poncho Mayu Que decía Jaime Dávalos Auspiciaba Aguitareadas Amistosas Sostenidas Hasta el último Canto del gallo Y bueno Por supuesto Que siempre había Un ovillito Gordito ¿No es cierto? Para volverlo Pasado Y para volver Y para compartir Entre los amigos Nació esta samba En la tarde Cerrando ya La oración Cuando la luna Lloraba Astilla de plata La muerte del sol En lo de poncho Más rupe La noche Sumo de la noche Sumo de mi soledad Se ha de alegrar El camino Zambita noche Era la candelaria Se ha de alegría Se ha de alegrar Se ha de alegrar El camino Zambita noche Era la candelaria Que se duermen Que se duerma Que se ha de alegría Se ha de alegría Y la noche Que se ha de alegría Que se ha de alegría Se ha de alegría Rejuntando estrellas Estrellas altas Los ojos Que se ha de alegría Que se ha de alegría Que se ha de alegría Rejuntando estrellas Estrellas altas Los ojos que me hacen A mi trasnochar Cuando madure la noche Sumo de mi soledad Se ha de alegría Se ha de alegrar El camino Zambita noche Era la candelaria Se ha de alegrar El camino Zambita noche Era la candelaria Bueno Habíamos escuchado entonces Esta samba De la candelaria Desde el año 1952 Y en esta ocasión Canta Jaime Gábalos Y la interpretación musical Es la de Eduardo Para la luz Realmente Una dupla Perfecta Una dupla Exquisita Diríamos De folclore Bueno Nosotros mencionamos Ya van dos temas ¿No es cierto? Que medianamente Damos nuestro parecer Hacemos comentarios Y vamos ahora A un tercero Este es el canto A Sudamérica Y Es un poema ¿No es cierto? Que Jaime Solía recitar Es un poema Que todavía Se mantiene vigente En esta En esta América Nuestra En esta Sudamérica Como él Le llamaba Hay muchas cosas Que todavía Y lamentablemente Están vigentes Ser muy bueno Por este Escuchar la letra De este poema Recitado Pero fundamentalmente La historia Que envuelve A esta presentación Porque debo decir Que esta es la última Presentación En público Cuando Jaime Dávalos Hace su recitado De poemas Canto a Sudamérica Bueno Les voy a anticipar Hagamos una composición De lugar Imaginémonos Que estamos En el Luna Park Es el día 3 de Noviembre Del año 1981 De cuna Que es la sigla De la organización Defensa de la cultura Nativa Organiza Un recital Con la participación De muy Prestigiosos Artistas De hecho Está invitado Jaime Dávalos Para hacer La apertura De estos recitados Y ocurre algo Muy extraño Digamos Para Para lo que venía Siempre Viendo como artista Las presentaciones De este hombre Que tenía Más escenarios Que cualquiera Era un tremendo Hombre De un metro Noventa Que parado En mitad del escenario No es cierto Era una enormidad Verlo Pero ocurre algo Decía Algo que Verdaderamente Conmociona Al poeta Lo aplauden 12.000 Personas De pie Él Dice Tejeda El autor No es cierto La fuente De nuestra Información Para este Trabajo Dice Se recompone Como puede Y en un instante Empieza a recitar Como salida Del alma No es cierto Todo lo que Hace al poema Canto a Sudamérica Ahora lo escuchemos Y después les cuento Qué pasó Nadie la para ya No pueden detenerla Ni la calumnia Ni el boicot Ni nada Este es un continente De aventura Que a los aventureros Se los traga Le sube por la sombra Despacito Y el ojo codicioso Le socava Vendrán Vendrán Los desahuciados De la tierra Buscando sus riquezas Legendarias Hasta que un día En una sola greda Se confundan Las lenguas Y las razas América Animal de leche verde Por la gran Por la gran Por la gran cordillera Vertebrada Hunde el hocico Austral Bajo del polo Y descansa En su fuerza Proletaria Camina Camina hacia la luz Lenta Y segura Con el polen Del sol En las entrañas Y su destino Torrencial Fijado está En el tiempo Por la vía láctea El hambre La violencia La injusticia La voluntad Del pueblo Traicionada No harán Sino Aumentar Su rebeldía No harán Sino Apurar En sus entrañas El hijo De la luz Que viene A unirnos En una sola Espiga Esperanzada Porque América Tierra Del futuro Igual Que la mujer Vence De echada Pudimos escucharla bien ¿Sí? A ver Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Y cuánto Cuánto Valdría Que detenernos ¿No es cierto? Un poco Para hacer El análisis De estas palabras De estas estrofas Tejeda Nos dice Al respecto Habíamos dicho Lo es cierto De la emoción De la conmoción De Jaime Gábalos Y Pareciera ser Que en este recitado Estaba Esta última Voluntad De Jaime Gábalos Porque Nosotros Mencionamos Una fecha 3 de noviembre Del año 1981 Precisamente Al mes Un 3 de diciembre De ese mismo año Jaime Gábalos Jaime Gábalos Apaga su voz Su corazón Deja de latir Y muere A los 60 años De edad Pero nos quedamos Con un interrogante ¿Qué pasó? ¿Por qué Esa con opción? Porque Es cierto Ese llanto Incontenible Que apenas No es cierto Tremendo hombre Puede superar Para poder Decirlo Tiene ganas De decir A través De su poema De otra fuente Que si quieren Pueden buscar También Se llama Quintetotiempo.com.ar Dice textualmente Persiste en nuestra memoria Su figura Angustiosa Expuesta en el escenario De Luna Par Cuando desde el movimiento De cuna Defensa de la cultura nativa Lo invitamos A participar En el festival Inaugural De protesta Ante las prohibiciones Y las amenazas A la cultura Por parte De la dictadura Militar Hago un silencio Reflexivo Y Ubiquémonos En el tiempo Y en el espacio Si bien Es una época Oscura De nuestra historia Existió Y no podemos Negarla Sabemos que En ese tiempo Muchos Muchos poetas Muchos artistas Embraron Su país Y se Dejaron Decieron 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 Bueno Ahí tenemos Por ahí Alguna interferencia Esperemos Está solucionado ¿Sí? Ya está solucionado Muy bien Muchas gracias Entonces Dice Esa noche Se quebró En un llanto Interminable Cuando recitaba Su canto A Sudamérica Por lo que sucedía En el país Y porque algunos Folcloristas Compañeros De toda la vida Estamos hablando Compañeros Amigos De Jaime Dávalos Habían invitado A varios Militares Que Hola Y otros Que se encontraban Esa noche En primera fila Esa era la razón De la conmoción ¿No es cierto? De esa impotencia Seguramente Tan brava Que le nació De adentro Y que Casi podríamos decir Que le costó La vida Porque Indagando por ahí En otros En otros foros Porque La vida de Jaime Dávalos Perdón Perdón Lo digo con absoluta Modestia Para mí Es una Una vida De una trayectoria Muy Muy Interesante Y deben haber Tantos otros poetas ¿No es cierto? Que tienen Tanto O más De importancia Pero es apasionante Seguirla Pero Acá En esta personalidad Que es lo que yo decía Con este trabajo Es lo que tratamos De desnudar A este hombre En sus sentimientos En su sentir Y vaya Si no era Un apasionado Un defensor De la justicia Que iba en contra ¿No es cierto? De lo que dañaba La libertad Que Casi con certeza Y como decía Indagando en otros Foros Hay gente Que manifiesta Que Jaime Dávalos Vuelve a su casa Y Lo recibe su hija Julia Elena Y ahí Cae como partido Por un rayo Pero no se muere Ese día Sino Exactamente Logra sobrevivir Hasta el 3 de diciembre De 1980 En los 81 Como dijimos A los 60 años Bueno Ahora Vamos A una parte Que Ernesto Tej Describe En pocas palabras Pero fíjense A menos a mí Me conmueve Y dice Dos días después Sus restos Arribarían Al aeropuerto De su salta Tejeda Habla ¿No es cierto? Y hagamos una composición De lugar Imaginemos esta escena Aeropuerto De la ciudad De Salta Capital Un grupo De personas De aproximadamente 50 personas Entre hombres De las letras Poetas Amigos De la vida De la trayectoria De Jaime Dávalos Aterriza Un avión En la pista Y entonces Se moviliza El grupo Y se escucha Una voz Que es la del Gucci Levizamón Que dice Ahí viene Ahí viene el Jaime Viene A pie de ese instante Una caravana De vehículos Va ¿No es cierto? Detrás Del férecho Donde Volvía Jaime Dávalos A su origen Porque va Camino A la villa San Lorenzo Ahí donde nació Allí lo espera Una guardia De los gauchos De hueves Para rendirle Un homenaje Muy emotivo De ahí en más Misa Y sepultura Dice Tejeda Y la mirada Silenciosa De sus hijos María Elena Perdón Julia Elena Y Jamiro Dávalos Y bueno Los amigos Que habíamos mencionado Antes Los poetas El cuchillo De Guizamón ¿No es cierto? Jaime Torres Antonio Neera Castro Jacobo Regen Walter Abel Y Jamiro Peñalba Quien despide al poeta Con breves palabras Jaime Dávalos Lo repetimos Había vuelto A su origen Cerramos esta parte Y ahora vamos A la parte Ya breve Final Espero no estarnos Cansando Espero que se hayan Involucrado En este relato De esta apasionante vida Yo No voy a decir Como dice Jaime Dávalos Que él es un cantor Enamorado Estoy aprendiendo a conocerlo A Jaime Dávalos O aprendí A conocer una parte Y me enamoré De este poeta De su trayectoria Y de su esencia Como persona De su sentir Decía que vamos a ir A la parte Que nos sedujo Por así decirlo Porque en la publicación De la revista De mis pagos ¿Sí? Revista Dedicada Exclusivamente A la publicación De temas De la cultura Nativa Folclórica Hay algo Que les quiero comentar Al margen Digamos De la formalidad Yo comenté Un correo electrónico Que tenía Esta publicación Y dije Que tuve La intención No es cierto De Comunicarme Cosa que concreté Haciendo un correo electrónico Sin La mínima Expectativa De recibir Una respuesta Yo decía Esta persona Lo conoció A Jaime Probablemente No es cierto Ya no se dedique A esto Ya no No esté Y Bueno Por esas Cosas Que el universo Hace Y por la magia De la tecnología Recibo respuesta Del autor De la publicación De este señor Ernesto Tejeda Él se llama Su nombre completo Es Agustín Ernesto Tejeda Siliani Pero Él firma Ernesto Tejeda Sencillamente Sencillamente Y en las charlas Que pudimos Telefónicas Que pudimos Tener Hubieron muchas Preguntas Informales Por supuesto Nada pensada Y quizás Muy atropellada De mi parte Porque después Después de presentarnos De decir Quién somos Qué estoy haciendo Por qué Le escribí Para qué Le escribí Por qué Quiero saber La primera pregunta Fue Cómo era Jaime Dávalos Y bueno Ernesto Tejeda Va a decir Jaime Dávalos De figura Imponente Rostro Mixtura De originario Y criollo Con voz De trueno Pero De palabra Tierra Respetuoso De la pacha Militante De la paz Y la libertad Compromido Esperanzado Ponderó A la mujer Como tal Honró Al amor En todas Sus formas De amor Amante De país Pero la vez Intérpido Temperamental Celoso De la libertad Detestaba La injusticia Demasiado Generoso Con su propio Don Porque Tejeda Contaba Él compartía Composiciones Con todos Incluso Descuidando Sus propios Intereses O sea Además Bohemio Despreocupado Desinteresado Generoso Y En la publicación Tejeda Nos va a hablar De cómo Viene este Conocimiento Y cómo Viene la amistad Entre Jaime Gábalos Y Tejeda Y él Nos ubica En tiempo Y espacio Y menciona Verano De 1948 Avenida Sarmiento 766 Ciudad De Salta Capital En esa División Un largo Pasillo Conducía A dos Viviendas Ubicadas Una Al lado Del otro En el Primero De ellos Vivía La familia Dávalos Jaime Su esposa Rosa Virne Y los Cuatro Hijos Del matrimonio O sea Estamos Hablando Del primer Matrimonio La otra Vivienda Separada Por una Tapia De ladrillos De dos Metros De altura Era habitada Por la Familia Tejeda O sea Por su Familia Así Por ser Vecino Conoce A Jaime Dávalos Él era Adolescente Estaba en la Transición entre La adolescencia Y la juventud Todavía no había Terminado Su secundaria Y bueno Lo conoce A través De esa Vecindad Digamos ¿Es cierto? Que de alguna Manera Se va Adentrando Se va Estrechando Y van Construyendo Vínculos Y a partir De eso Tejeda Se va A volver En un Seguidor De Jaime Dávalos En un Seguidor De su Trayectoria De sus Publicaciones Y demás Y por supuesto Que como Vecino Ve transitar Ese pasillo A Muchos Muchos De los Poetas ¿No es cierto? Conocidos Consagrados Amigos De Jaime Dávalos Pero vamos A ir A un Encuentro Especial Que nos Menciona Tejeda Después De las Fiestas De fin De año Él habla Ya De enero 8 de Enero De 1964 Y en Altagracia Córdoba Ustedes Bueno No sé Si lo saben Pero se Los comento Jaime Dávalos Llega En una Etapa De su Trayectoria De su Carrera Que llega A tener Dos programas De televisión Propios Entonces Iba y venía De Buenos Aires Entonces En esos En esas Idas y Vuelta Se contacta Con Tejeda Y le dice Como estoy Como estoy Volviendo A Salta Me llego A visitar Tejeda Dice Las visitas De Jaime Eran De dos O tres Días No No más De eso En la Última noche Antes De la partida De Jaime De Jaime Daba Antes De su Regreso Después De cenar Una tira De costillas Asadas Por Jaime A la Cancana De palo Como a él Le gustaba Era costumbre En esos Encuentros Perdón Alargar El crepúsculo Compartiendo Nuestra amistad Cantando Guitarreando Conversando Y como se Supone Intentando Brindis Asomaba La aurora Glareando Las sierras Cordobesas Cuando Jaime Levantándose De la silla Inspiradísimo Comienza A recitar Versos Que no Los había Escuchado Nunca Perdón Señora Perdón Señora Tuala Perdón Te aviso Que ya Ya Está cumplido El horario Y Sí Está hermoso Todo Muy Interesante Perfecto No hay problema Si hemos cumplido El tiempo Bueno Lo único Que nos quedan Entonces No es cierto Era mencionar Nada más La dedicatoria Que había hecho Jaime Dávalos A su amigo Ernesto Tejera Y Y por supuesto Teníamos Un video De agradecimiento Del señor Ernesto Tejera Perdón Muchísimas Perdón Digamos Por la extensión Yo sabía Que No nos iba Casi Alcanzar El tiempo Aún cuando Lo hemos Cronometrado Queda mucho Mucho Por decir Muchísimas Gracias Realmente José Vuelvo A reiterarte Este congreso Está Respondiendo A todas Tus preguntas Y como vos Decís siempre No se conoce No se ama Lo que no se conoce Nosotros empezamos A conocer Y amar Gracias Muy amable Gracias Gracias a usted Yolanda Muy bien Felicitaciones Muchas gracias Yolanda Y bueno Le agradecemos No se si Habrá alguna Preguntita Y en realidad En realidad Nos quedamos Con las ganas Nos quedamos Con las ganas De poder Hablar tanto De Jaime Cada uno Tiene una experiencia Diferente Bueno Oscarcito Fundamentalmente Raúl Raúl Chuliver Que canta Canta todo Porque es una inspiración Porque es una inspiración Para Raúl Jaime Así es Yolanda Yolanda Me escuchan ¿No? ¿Me escuchan? Sí Extraordinario Me encantó Hasta cantar Con él Tengo grabada En YouTube Varias obras De Jaime Medávaro Guay Canción del Jangadero La vida del Nombrador Hay otras más También Tornada del Viejo Amor Está grabada En San Luis Que están todas En YouTube Hay un montón Langaquera En fin Tantas obras Con Jaime Porque tuve el gusto De conocer a Jaime Y a Eduardo Falú En especial Claro Fueron Yo fui un gran amigo De Eduardo Que era lo primero Que quería conocerlo Y a Jaime Porque yo vivo en Campana Y si ven algún rayo O algún ruido No se asusten No estoy en la Salamanca Porque hay tormenta Recién se me cortó Cayó un rayo fuerte Se me cortó Está lloviendo ¿Dónde nos está hablando, Raúl? Estoy en Campana En Campana Provincia de Buenos Aires Yo vivo acá Siempre sabemos Somos de la Academia En Folclores de Salta Desde sus inicios Con José Y ya me Como él decía recién Me conoce bien Porque la obra de Jaime Para mí es Es tremenda Con la de Eduardo Falú Interpreto muchas obras Y tuve el gusto De conocerlo Porque Jaime Vivió mucho tiempo Te estoy hablando Años 72 73 74 Acá en Zárate Lo íbamos a A visitar A Jaime Él tenía su Por toda Su puerta Gran Su cancel abierto Claro Tenía su cancel abierto Y iba al lechero Entraba Los saludaban Y les llevaban el diario Iban y los saludaban A Don Jaime Era un tipo maravilloso ¿No? Y te digo más En el Festival de De Cuna Que vos recién Mencionabas Yo estaba ahí En primera fila Después estuve en los camarines Con Falú Con este Estaba Jaime Dávalo Bueno Todos los artistas Que estaba Y Jaime Sí Estaba un poco Ya deteriorado En su En su salud Un poco Porque Falú Falú me decía Que Está comiendo mucho Decía Estaba muy gordo Estaba muy gordo Yo estaba en primera fila Y saludándolo a Jaime Lo ayudaron a subir Al escenario A Jaime Este Y a bajar Porque estaba muy gordo Encima que era pesado Y viste Que el hombre grande No podían bajar la escalera Pero fue un Un tremendo La gente Lo vacionó Tremendamente Con el Poema Y fue la última Pasión que hizo Jaime Después estuvimos con él Dos días Unos días después En la casa En los departamentos De Falú Cuando vivía en la calle Ollero Y Y bueno Fue la última cosa Que hizo Este Jaime Dávalo ¿No? Y bueno Fue un Fue un grande Para mí Yo soy un gran admirador De Jaime Y de Eduardo Falú Y hago muchas De las obras De ellos ¿No? Aún En algún momento Alardiemos Esta charla Porque verdaderamente Lo amerita Y Todo suma ¿No es cierto? En la cuestión Del conocimiento De cerca De haber estado Palpitando Digamos Aquí Al lado De la otra persona ¿No? Sí, sí Hermoso aporte Raúl Muchísimo Gran aporte La verdad Que este Fue una hermosa charla Y bueno Hemos hecho muchas cosas Juntos Porque con Jaime Este Compartió Gratos momentos Con Falú También En su departamento O con su hijo Que ayer fue el cumpleaños De Juan José Falú Hijo de Eduardo Ayer fue el cumpleaños Y hemos tocado Y hemos tocado juntos Varias veces Y bueno José Me conoce Porque hemos cantado Varias cosas Allí en En Salta Y Hacia acá Y me daban ¿No? Un grande De la música Ahí este También Oscarcito Quiere decir algo Lo vamos a dejar Decir algo A buscar Augusto Nuestro gran amigo Vamos a ver Si pone El micrófono Augusto Muchos amigos Quería decir Que Es un placer Escuchar a Raúl Gracias a A Cofar Es que He construido Esa amistad Con Raúl ¿No es así Raúl? Bueno Miren Yo acá tengo Este libro Sol alto Que me regaló Casualmente Julia Elena En su casa Allá en Bécard Cuando vivía en Bécard Y dice Para Oscar En nombre de mi viejo Sé que le dará El afecto Que hace que los libros Vivan En nosotros Con cariño Julia Elena Linda Gracias Vos 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 Tal cual Tal cual Jaime Dávalo Obviamente Este Componía Mejor hecho Escribía Escribía Con gran autoridad Sobre los temas Históricos Inclusive Porque por supuesto Él ha hecho Tanto monumento Creo de Güemes ¿No es cierto? Pero hay una zamba Que se llama Caballo Milico Que él Le hace Un homenaje Al caballo Criollo Que luchó Se desempeñó En las luchas Por la independencia ¿No es cierto? Dice Y Habla De un Caballo Que supo Llevar A mi mano De una tropa Que le enviara A Martín Güemes Belgrano Esa es la segunda Cuarteta De la Segunda parte De la zamba Y eso Belgrano Estaba pidiendo Desesperadamente Refuerzos Para reforzar El ejército Del norte Que estaba Conteniendo Los realistas Y verdaderamente A partir de una Una refriega Que se dio Acá en Alto Cundinero Acá en Jujuy Fue que Que fue Fue triunfal Para los criollos Para la fuerza Este Fue que mandaron Esa tropa De caballo Con enseres Con arneses Con proyectiles Que eso Quiero decir Que lo documentó Muy bien Jaime Dávalos En esa zamba Nada más Y te felicito Realmente Yolanda Porque además Nos ha hecho Emocionar Con tu emoción Refiriéndote A este gran Poeta Y creo Que Que Debe ser Un gran Responsable De que estemos Acá Todos reunidos Jaime Dávalos Allá en la distancia Y Yo creo que Tiene que haberse Inspirado También Este José Para Para darle Forma a esto Que venimos Disfrutando Año a año Gracias Muy bien Oscar Muy linda Esta zamba Que dice Oscar La he Estar en la De la Tivo Granada Yo también En Youtube Caballito Milico Es una hermosa Es una hermosa Zamba Bueno Bueno Un agradecimiento Muy grande Yolanda Muchísimas Gracias Por estar Por Compartir con nosotros Tanta riqueza Tanto apasionamiento Tanto amor Y bueno Creo que Todos Quedamos Como dijo José Hoy Con muchas ganas De seguir Escuchando Nos quedamos Con ganas Así que Un agradecimiento Muy grande Yolanda No tienes El micrófono El micrófono Yolanda Bueno Ahora lo habilitamos Decía que no Que muchísimas Gracias a ustedes Que a pesar De la situación Que vivimos Bueno La tecnología Y José de Guardia Y todos sus Colaboradores Nos permite Acá Aunque sea En chiquitito Vernos la cara Escucharnos Saber No es cierto Que Que cada Aporte No es cierto Forma Esta América Que tanto Queremos Nosotros Y Y Conforma El folclore Conforma El folclore Así que Mil gracias A ustedes Muchísimas Gracias Gracias